Y lo que falta es esa dirección, lo que falta es que el liderazgo, la élite, la cabeza del país piense en desarrollo, en progreso y no en una mina para extraer y extraer y extraer. Por eso es que siempre es muy importante mandar el mensaje al país que cree que había algún tipo de maravilla cuando vivíamos en la pseudo-democracia. O sea, la cantidad de dinero que entró en Venezuela, gracias a nuestras increíbles riquezas minerales, no está en Venezuela. ¿Dónde está? Fue extraída. Simplemente está afuera. Entonces, si a eso le sumamos la increíble cantidad que entraba en los 20 años del proceso revolucionario de dinero, tampoco quedó en Venezuela. Está afuera. ¿Y por qué es eso? Porque hay una ausencia de noción, de entender lo que significa un país, lo que significa querer lo tuyo. Aquí no se le enseñó a amar a Venezuela. Aquí nosotros tuvimos un factor maravilloso del cual ha sido destruido, que es el concepto del sano nacionalismo. Entender y velar por tu país, por el desarrollo del país. Y eso lo tuvimos por última vez en el esquema del ideal nacional del general Marco Pérez Jiménez durante la dictadura del general Marco Pérez Jiménez. El crecimiento era país. Lo bueno era sinónimo de Venezuela. Y hacia donde se iba a crecer era hacer grande a Venezuela. No es cuestión de extraer, es cuestión de crecer, de desarrollar y avanzar. Latinoamérica ha sido golpeada por ese tipo de pensamiento de una manera generalizada. Y en el caso de Venezuela, con las increíbles riquezas que Venezuela cuenta, eso ha sido sobredimensionado, el proceso de destruir al venezolano y de destruir la identidad del venezolano. Y por eso tenemos estos increíbles resultados donde, cuando usted puede encontrar ese mismo efecto, si bien la gran cantidad de venezolanos que llegaron a Miami y tomaron el Doral y tomaron esta zona en conjunto pudieron generar este efecto, lo encuentra también en referencia en Chile, cuando usted escucha a médicos chilenos hablando sobre la importancia de la llegada de los médicos venezolanos y su manera de atender a los pacientes, su manera de poder conversar con la gente, de entenderlo. Y ese mismo esquema se repite en España. Cuando usted encuentra en Costa Rica y en Panamá los contentos que están cuando se encuentran con un técnico que va a repararle cualquier cosa y es un técnico venezolano. Es un hombre que es preparado, que es culto, es respetuoso y le brinda resultados correctos a la gente. Lo mismo pasa en cualquier lugar donde comunidades de venezolanos han ido tocando de manera independiente. El venezolano que quiere y que se siente orgulloso de él como individuo y de la nación de donde viene. Ese venezolano que no porta su bandera simplemente porque está de moda, sino que porta su bandera por respeto y por orgullo. No de lastimosamente muchos venezolanos que también han salido a hacer daño. Y de eso hay mucho y estimulado mucho por la estructura del régimen. Porque dentro de las distintas cosas que el proceso chavista ha instaurado a Venezuela, no solo es hacer que el venezolano salga odiando a Venezuela, sino que el mundo odia al venezolano. Y entonces para eso establecen también ovejas negras regadas por cada uno de los lados para ir generando el desastre y el desastre. Y tomando las ovejas negras como ejemplo, permíteme llevarlo, profesor, a otro gran avance de las grandes ovejas negras venezolanas, que en conjunto gobierno y oposición siguen en el proceso de destrucción democrática de Venezuela. Bloomberg saca un artículo esta semana donde hace referencia de manera directa sobre el hecho de cómo la oposición formal, esa misma oposición que hizo todo el lobby del desconocimiento al gobierno de Maduro, esa misma oposición que forma parte de las distintas y eternas negociaciones vinculadas a Noruega, México, Granada, Barbados, por supuesto Cuba. Esa misma oposición ya va de frente al anuncio de que participarán en el proceso electoral de diciembre, de noviembre. Ya está claro que todos y cada uno de los partidos, incluyendo el partido del guiado, el partido Leopoldo López, también podrá postular a sus candidatos, bien sea la tarjeta de la MUT como partido, o las lanzarán de manera independiente para poder mantener algún tipo de cuota especial en las negociaciones futuras. Lo cierto es que, tal como habíamos dicho desde el principio, estamos en este proceso de vuelta de 360 grados, donde llegamos de nuevo a la misma realidad que nos han traído todos estos años, a legitimar de manera democrática la estructura tiránica que va destruyendo a Venezuela. Y para eso van a volver a estimular a la gente en este esquema de elecciones, como repetimos, estas elecciones de noviembre son una de las elecciones que tienen mayor valor clientelar, porque son las elecciones de gobernadores y alcaldes. Y en un país que la gran mayoría de los servicios siguen dependiendo del Estado, bien sea regional o central, por supuesto tiene una estructura de cliente enorme, la cual va generando un activo que va a ser lo suficiente para generar el bulto necesario en la gran mentira electoral próxima. Entonces ya el gobierno decidirá a quién le adjudica, porque el que crea que yendo a votar o dejando de ir a votar está haciendo algo, no. El gobierno ya tiene decidido a quién le adjudica que a este partido le vamos a adjudicar esta gobernación, a este partido le vamos a adjudicar esta alcaldía. Oye, sí, que yo vivo en esta alcaldía y a mí me interesa que un alcalde más o menos funcione, no me ponga uno de los mediocres que son compañeros de nuestro partido, tráeme, déjame poner uno, ahí hay un candidato de oposición que yo sé que el bicho medio como que sabe a barrer las aceras. Tráeme este porque el otro se va a robar la escoba, este por lo menos la escoba la va a dejar. Y así se van integrando la plancha de lo que el gobierno adjudicará para mantener la imagen de la democracia. La oposición dirá que hay que participar porque eso es lo que buscan los organismos internacionales. Debido a la gran fuerza que ha impuesto Europa en pro del diálogo y ahora la administración Biden se ha volcado hacia eso, vamos hacia un proceso donde se vaya buscando, a partir de la participación electoral, la normalización del país. Y con la normalización del país veremos pronto, cada vez nuevas decisiones por parte de la administración Biden, se mantiene todavía su continuidad, la llegada de nuevo del embajador o un encargado de negocio a Venezuela, tal como lo solicitó Maduro de una vez. O veremos pronto también la oportunidad de que volvamos a tener vuelos directos hacia los Estados Unidos. Y cada uno de estos avances para indicar un juego de normalización mientras el país sigue muriendo. El país sigue muriendo y continúa de manera asombrosa el gran desangrar humano que estamos viviendo. Entonces, las ovejas negras, en perfecta concordancia, están haciendo posible que el mañana de Venezuela siga vestido de democracia mientras el país se destruye gracias al proceso socialista.